Música Que tal amigos de ULTE Televisión Mi nombre es Aranza y el día de hoy Esta noche bonita yo me vine al trato de la Saturnina Pues a ver el show de Julito Vamos a ver que tal se le está pasando a la gente del día de hoy Acompáñenme Música Música Quiero llegar a tu corazón Música Y la rubia Va a entrar su cierra Los diez en el mismo Lugar Música Música Que tal mujer bonita Como te la pasas esta noche Muy divertida Recomiéndale a la gente que nos está viendo Pues que se venga a la Saturnina A disfrutar de ese tipo de shows Pues si totalmente recomendable O sea Te sales de aquí riéndote O sea y te vas a ir riéndote Y te vas a seguir acordando Y te vas a seguir riendo Estás en tu casa dormido ya Y jajajaja No buenísimo Y la mera verdad Estoy muy satisfecha Es una buena propuesta Si verdad Para que la gente se venga a divertir A pasar un buen rato aquí con la familia Con el novio Como ya lo había dicho Así es efectivamente Bueno pues nos encontramos aquí Con el joven Julio Que fue el creador de este show Que tal ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto? Imitando Pues como unos 8 años Pero nada más lo hacía en fiestas con mis amigos 8 años Y ya después le hiciste como No sé Un trabajo Apenas el año pasado Con un amigo me escuchó Que lo estaba haciendo En una fiesta Me dijo ¿Por qué no armamos este show? Entonces me puse a darle forma Y luego ya se lo enseñé Y se aventó la dirección Que es el director de esto Gerardo Daniel ¿Cuál es su nombre? Juan Juan de la Vega Juan ¿Qué le pareció el show de Julio? Divertido Divertido ¿Le recomendaría a la gente Que nos está viendo Que se viniera cada semana A ver este tipo de shows Aquí en el mejor lugar? Sí, vale la pena ¿Te gustó o no te gustó? Muy bien No, muy bien Todo por acá Muy divertido Muy entretenido Muy padre Escuché por ahí Unas cosas carcajadas Muy original Muy original Muy bien ¿Algún salita que quieran mandarle a alguien? No, pues recomendar el show Y que sigan viniendo a la Saturnina Es un espacio que es básico Para los chicos de artes Que están en Vaya es un escenario idóneo para ellos ¿No? Invitar a todos Sí, claro que sí Vénganse a ver el show De Dónde está José Aquí en la Saturnina Se la van a pasar muy bien Se van a reír Van a salir de la cotidianidad De los jueves por la noche Van a disfrutar una rica cena Y aquí los esperamos con mucho gusto Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Para cantar la siguiente canción Puedo pararlo Pasa el plan El camino 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 Amigos de Vulta Televisión Pues el show ha terminado Yo le invito a usted A que venga con el novio Con la novia Con la familia Con el que usted guste Disfrutar de este tipo De shows Que se hacen aquí En la Saturnina Y pues bueno Como ya dije El show ha terminado Así que nos vemos Hasta la próxima El marquito Chile